El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Proclamación del Santo Evangelio. No será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimos hermanos, qué regalo tan grande nos da el Padre. Este decimoquinto congreso o encuentro de Amame, que culmine nada más y nada menos que con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros los cristianos somos afortunados, extremadamente afortunados. Y la razón es la siguiente. Todavía hasta el día de hoy hay religiones monoteístas. Nosotros también somos monoteístas, aunque voy a señalar cuál es la diferencia. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Para los judíos, el nombre de Dios es impronunciable. Cuando se habla del nombre, en realidad ellos emplean más que un nombre, a tributos de Dios. ¿Y por qué? Porque para el hebreo, el nombre, pronunciar el nombre de alguien es tener posesión de ella. Y Dios no puede ser poseído. Dios nos posee a nosotros, nosotros no a Dios. Estamos hablando del concepto judío. Por eso que ellos hablan del Dios como el Omnipotente, el Altísimo, el Shaddai. En fin, atributos. El que era, el que es, el que vendrá. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que camina en la historia. Todos esos conceptos que aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando surge el Islam, que toma Mahoma, elementos del judaísmo y del cristianismo, porque el islamismo es más tarde. También tienen ese concepto del Dios omnipotente, del inabarcable. El Dios que está muy por encima de todo. Sin embargo, en el cristianismo hay algo que de verdad, en Panamá tenemos una expresión, cuando algo va más allá de lo que tú esperas, Dios la votó. Es decir, se volvió loco. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El Verbo Encarnado. Hoy, el Evangelio nos dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Para un judío es inadmisible, incomprensible, que Dios pueda humanizarse. Eso no entra en su cabeza. Por eso no tienen el concepto de trinidad. Tampoco existe para el Islam. Por eso que el Islam nos bombardea tanto, porque ellos no pueden tener ese concepto de un Dios que se haga humano. Por eso, queridos hermanos, nosotros los cristianos, tenemos que estar agradecidos, porque Dios nos ha amado tan extremadamente que se metió en la historia humana, siendo uno igual que nosotros, menos en el pecado. Este es el Verbo Encarnado. Tan admirable es esto que San Francisco de Asís, que a él le debemos mucho todo lo que celebramos nosotros en Navidad, porque es que tratar de meterte en la cabeza de que Dios sea metido en el vientre de una mujer y que comparte todo lo que siente un ser humano, tiene hambre, tiene frío, hace las necesidades propias que hacemos los seres humanos, que camina con nosotros, que siente con nosotros, que tiene un corazón humano, pero que al mismo tiempo es Dios. Dios, hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero también es hombre. ¿Y a dónde quiere Dios con este misterio revelado? Por eso, que el cristianismo es una revelación que va más allá de todas las otras religiones monoteístas. Dios se excede, Dios se extralimita, porque su amor es una locura. Francisco de así quedaba exhorto. Le debemos mucho a los franciscanos esto del misterio de la encarnación, porque ellos defendieron mucha esa doctrina del verbo encarnado, el humanizado, para ser uno con nosotros. Y a Francisco le cautivaba ver al niño Dios. ver cómo Dios se hace niño, que siente, que llora, es algo que de verdad la mente humana no puede abarcar. Por eso que también cuando uno lee la historia de los grandes pensadores de la iglesia como San Agustín, cuando meditaban sobre este misterio, decían, no, 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 esto es demasiado. Se cuenta que San Agustín quería entender un poco el misterio. es que todo lo que yo diga aquí, o lo que digan mis hermanos sacerdotes, jamás podrá completar lo que es el misterio en sí mismo. Nosotros podemos adentrarnos al misterio, pero aún en la eternidad Dios será inabarcable, porque lo supera. En el cielo tendremos pensamiento y pensamiento de Dios y no lo podremos completar porque Dios no se agota. Amén. Dios no se agota. Entonces, un día San Agustín también meditaba, ¿cómo es esto? Dios Padre, pero también es hijo y también es espíritu. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Y cabilaba, cabilaba, y también le debemos mucho a los teólogos y a los padres de la iglesia, porque todas estas cosas que hoy nosotros conocemos, también es fruto de inspiraciones, porque el Espíritu Santo, por eso Jesús dice, el Espíritu los va a conducir a ustedes en la verdad. Agradezcamos de haber nacido en la iglesia católica, la iglesia cristiana, agradezcamos que tenemos santo, a quien Dios le ha inspirado, lo que hoy también nosotros podemos celebrar aquí. San Agustín, pensando en esto, se cuenta que en la playa él veía un niño que tomaba agua, iba corriendo y la depositaba en un hoyo. Eso lo repitió varias veces. El santo se acerca para decirle, ¿y tú qué intentas hacer? Yo quiero meter esa agua, toda esa agua en ese hoyo. Y el santo quiso persuadir al niño, pues eso es imposible. ¿Cómo tú intentas meter todo el océano en ese hoyo? Y el niño le responde, así de imposible es que tú intentes meter el misterio de Dios en tu pequeña cabecita. Y el niño desapareció. Obviamente un ángel. Un ángel que viene a decir, por más ustedes curas, teólogos que intenten entender a Dios, no podemos abarcar su grandeza. Por eso, Dios lo que quiere decir de mí es que tengamos un corazón de niño. Miren, los grandes santos como Teresita del niño Jesús no se complicaban. Yo sé que yo tengo en Dios un papá y ese papá es bueno y ese papá me ama. Yo sé que yo tengo en Dios un hermano cercano que intercede por mí, que camina a mi lado, que me perdona. Yo sé que yo tengo cerca de mí un Dios que me revela su espíritu para conocer cosas que hombres algunos como Pablo cuando dice yo conozco de un hombre que fue a un tercer cielo, séptimo cielo, como quieran, es decir, a grandes alturas porque cuanto más nos abramos a Dios más vamos conociendo su grandeza. Amén. Ahora, yo les dije en la charla anterior y ahora lo voy a tratar de explicar, miren que digo tratar porque yo no puedo abarcar a Dios, yo no puedo y el que intente de hacerlo tampoco, nadie. Yo me contento con lo que hoy la iglesia nos pide. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren o no quieren ver a Dios? Obedezcan al Hijo. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra palabra. Bien, la familia que presentó las ofrendas, ¿dónde están? Esta. ¿Dónde están? La familia. Vengan para acá. El papá, la mamá y los niños. Nosotros, escuchen por qué es tan importante la familia en el plan de Dios. Dios es familia. El misterio trinitario es misterio de familia. Dios Padre, el verbo siempre existió. No se había humanizado pero ya existía. Lo único es que el verbo toma la naturaleza humana. Es precisamente San Agustín que habla de intercambio. Dios nos da su divinidad y Él asume nuestra humanidad. Ahora, miren lo hermoso de este misterio. Pasen para acá. y por eso hay que defender la familia y luchar para que el demonio no derrote la familia. Miren el plan de Dios. Muy bien. Y vas a ser cura también. Te declaro futuro sacerdote en el nombre de Jesús. Bueno, escuchen lo que pasa en la familia. Es una analogía porque Dios habla de una manera análoga para que podamos en algo entender. En la Trinidad hay un amor constante. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donación total, total, siempre. Amor, 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 amor. Por eso Juan dice que Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios. ¿Qué ocurre? Cuando Dios creó a Dan y Eva los creó para que fueran precisamente morada suya. En los primeros capítulos del Génesis se nos habla que era tal la familiaridad que en la tarde Dios caminaba con nuestros primeros padres. Pero el demonio desde un principio odió esta familiaridad. Él no podía entender que Dios hubiese creado seres humanos inferiores a los ángeles pero que al mismo tiempo éramos el orgullo de Dios. éramos la niña de sus ojos éramos su encanto el Salmo 8 lo canta Señor Dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra nos hiciste poco inferior a los ángeles y nos coronaste de gloria y majestad Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre el ser humano somos hermosos para Dios y para que nos creó Dios para que en esa humanidad él pudiera hacerse presente es más algunos teólogos y yo soy de esa opinión dicen que aunque no hubiera habido pecado aún así el verbo se hubiera encarnado o sea que Cristo no se encarnó solo para perdonar el pecado Cristo nos amó porque tanto 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 amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que los que crean en él no mueran sino que tengan vida eterna ese es el amor loco de Dios te ama con locura entonces para que ese plan se cumpla tiene que haber una paternidad es decir cuando hablamos de paternidad alguien que engendre la vida Jesús dice el padre sigue trabajando y yo con él cada vez que nace un niño es un don del padre cada vez que sale una flor del campo es una bondad del padre todo lo que es fecundidad en esta tierra es don precioso del padre todos los días estamos recibiendo bendiciones del padre eterno pero como estamos en un mundo que nos distrae tanto hemos perdido el sentido de la contemplación hemos perdido la sensibilidad para ver la obra de Dios en cada cosa por eso necesitamos almas contemplativas místicas que puedan ver a Dios en todas las cosas sencillas como lo veía Francisco de Asís como lo han visto tanto santo Dios está aquí hoy realmente está en este lugar y se quiere glorificar en nosotros entonces en esa paternidad Dios necesita decirlo en términos humanos fecundar esa fecundación solo es fruto del amor y cuando hablamos del amor el rostro del amor de Dios se manifiesta en que persona de la trinidad el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la manifestación del amor no es posible amar sin el Espíritu Santo es el que nos abre a la comprensión de este amor loco de Dios ustedes no se dan cuenta en estos días que celebramos a San Efraín un diácono santo diácono San Efraín decía que cuando uno recibe a Jesús recibe fuego porque es fuego de amor Dios no se enciende ustedes no han tenido la experiencia sobre todo cuando vivimos la Eucaristía como Dios quiere que tú sientes fuego dentro de ti es que nosotros debíamos ser constantemente brazas encendidas carbones encendidos por el amor de Dios aleluya Dios quiere que tú experimentes su amor siempre entonces para que eso sea posible el amor tiene que entrar en relación y así cuando Dios crea al ser humano lo crea perfectamente con este propósito Padre fecundidad escúchame varón y todos los varones que están aquí no le dejen el trabajo a las mujeres de la vida espiritual la cabeza el que tiene que formar a los hijos en la fe no es la mujer es el varón hemos cambiado los roles por eso todo está al revés en este mundo porque hemos desobedecido a Dios en qué momento de la Biblia fuera de María que es un caso excepcional es la mujer la que pone el nombre ese era el rol del varón por eso el varón es cabeza el primero que tiene que motivar a la gente a su familia a la iglesia no es la mujer es el varón ese es tu trabajo tú tienes que llevar a tu familia al temor de Dios ese es el plan de Dios hemos dejado por eso que en la familia hay tanta crisis porque el varón no ha asumido su rol y como vivimos en una sociedad machista pensamos que el tema de la espiritualidad es cuestión de las mujeres ese es un engaño del diablo no hay cosa más hermosa que un hombre temeroso de Dios que ocupa su lugar que hace lo que le toca este es el rol de Dios entonces para que eso sea posible cuando él y ella entran en esta relación de amor en esa relación de amor tiene que haber fruto y los hijos son el fruto de esa relación esta es la familia esta es la imagen de la trinidad esta es la imagen humana de la trinidad relación amor fecundo claro ustedes creen que el diablo le gusta esto para nada el diablo no quiere esto y por eso inventa cada artimaña para destruir la familia porque él odia al amor él no quiere amor él quiere guerra él quiere separación pero bendita la familia que vive en el santo temor de Dios aleluya que hace presente a Dios allí esto es el plan de Dios hermanos y hermanas si esa familia vive temerosa esos hijos serán benditos y aquí se cumple bendito el fruto del vientre de la mujer porque esa familia que está viviendo valores se transmite a los hijos de generación en generación en un momento de la historia Satanás dijo voy contra la familia la voy a destruir cuando se ha visto que Dios cuando creaba nuestro primero padre tuvo la absurda idea de decir bueno vamos a ver si la familia es hombre con hombre o mujer con mujer o hombre con caballo o hombre con una máquina porque está viendo cualquier cantidad de locura de ideología de género que nos la estamos tragando como si está bien no está bien no está bien ese no es el plan de Dios por eso Jesús cuando le tocan el tema del divorcio porque querían justificar Jesús dice el divorcio se dio por la dureza de su corazón pero ese no fue el plan de Dios el plan de Dios desde el origen en la fidelidad del hombre con su mujer no la separación ahora yo pregunto le hemos consultado a Dios cuando tú te buscaste ese hombre o esa mujer yo estoy convencido que muchos matrimonios no debieron haberse dado el papa Francisco ha dicho que un 80% de los matrimonios en América Latina lo dijo allá hace tiempo son inválidos no había no había amor de verdadero por eso la iglesia no está a favor del divorcio no puede pero hay vínculos que no era sacramento fue accidental ay me gustaron tus ojitos o tus nalguitas yo no me caso con una parte de tu cuerpo yo me caso contigo porque te amo tal como eres en las buenas en las malas en la salud en la enfermedad todos los días de mi vida la fidelidad del amor ustedes se imaginan a Dios diciéndole el Espíritu Santo ay padre ya me cansé de ti voy a buscar otros amores nosotros tenemos que copiar el modelo de Dios hemos violentado hemos la ley divina la hemos violentado por eso toda la secuencia que estamos viviendo eso no es normal conclusión que va a ocurrir bueno una purificación porque a Dios no se le escapa nada a mayor pecado mayor misericordia divina y Dios va a sacar ventaja y escúcheme bien viene una nueva estirpe viene una nueva estirpe yo creo que Dios está dando la iglesia tiempo de preparación de santos extraordinarios que nos están haciendo ya contemplar que la familia por más que Satanás quiera no la va a destruir no la va a destruir pero tenemos que pedirle a Dios por estos hijos para que crezcan en el santo temor para que desde pequeño sepan distinguir lo bueno de lo malo escúcheme padre a los hijos no se les puede consentir en cada cosa mientras ellos vivan bajo su tutela es responsable de ustedes y tu cabeza tendrás que rendir cuenta a Dios de esta administración ¿entiendes? así es amor y rigor y cada hombre que está aquí ¿qué va a hacer Dios? va a reordenar este mundo lo va a hacer lo va a hacer por eso el cristianismo Satanás piensa que va a ganar la pelea no va a ganar pero yo lo que quisiera es que fuese del menor costo posible ¿cuántos están aquí quizás a punto de divorciarse? ¿cuántos están bueno ya te casaste con ella a pesar que aguanta esa es tu cruz pues aguanta ay no ya no quiero ya te vas aguanta así de sencillo porque no hay gloria sin cruz y el que quiere la gloria tiene que abrazar su cruz tiene que abrazarla aguanta querida familia ustedes son la estirpe de la nueva sociedad ustedes se imaginan la belleza que hay aquí si mañana este por ejemplo llega a formar familia y crece bajo el temor hay garantía de que la sucesión familiar va por buen pie y que esa familia tiene que salir todo porque todos estos curas que están aquí y yo un día vamos a pelar el bollo decimos en Panamá no vamos a morir ¿y qué necesitamos? sucesión y qué bonito saber que aquí hay un sucesor que mañana estará predicando ¿eh? a ver padrecitos que están aquí ustedes vinieron de la estratosfera ¿verdad? ¿de dónde vinieron? de una familia todos los que estábamos aquí también salimos de una familia no era perfecta pero habían valores habían valores y si hoy ya estamos aquí también fue por las cosas buenas que aprendimos de papá o de mamá que inculcaron en nosotros valores cuidemos la familia la familia es la imagen de Dios el amor es lo que ya dije es una especie de imitación humana del misterio trinitario que Dios les bendiga cuiden su hogar gracias gracias familia termino con una llamada cuando apareció la virgen de Fátima han surgido muchos movimientos a través de la espiritualidad de Fátima y uno de esos movimientos que se inició precisamente con un sacerdote que trabajó años atrás padre Peyton de feliz memoria que hizo una gran campaña mundial como que el padre Peyton hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo y acuñó un eslogan un lema muy hermoso familia que reza unida familia que reza unida escúcheme bien porque hay un problema serio que está destruyendo la unidad de la familia hay cosas que son buenas proyectas que son peligrosas a ver no tengo aquí estos aparatitos son buenos cuando se evangeliza y se usa bien pero es una tristeza ver que en un mismo restaurante está papá mamá hijo y se están contestando con estos aparatitos estos aparatitos está dividiendo la familia es bueno pero cuando usted se sienta en la mesa hagan un voto lo más importante es la unidad de la familia lo más importante que esto no divida la familia no permitan que la tecnología sea la que esté imprimiendo lo que ustedes tienen que pensar cómo tienen que pensar y cómo tienen que actuar desgraciadamente estos aparatos están contribuyendo a destruir hogares como ustedes no tienen idea yo apelo pues a que ustedes que van a ser los futuros santos de la iglesia o no defiendan la familia yo creo y están preparando porque ahí escuché también en Panamá las famosas marchas de los orgullos gay que ya no se puede hablar cuidado padre cállese porque le pueden por una demanda gracias si es que lo dijo el padre Pedro creo que lo estaba diciendo nosotros amamos a toda persona indistintamente de su opción pero lo que no podemos amar es el pecado Dios no ama el pecado pero ama locamente al pecador ¿cuántos pecadores hay aquí? los pies si es posible Dios te ama no por tu pecado sino porque eres su hijo su hija pero no le pidan a Dios que los ame y que ame el pecado que están haciendo no se puede no se mezcla el agua con el aceite miren cuando uno yo escucho y de verdad que me conmuevo cuando escucho a mis hermanos sacerdotes decía padre Echeverry usted es un hombre resucitado no sé tiene más vida que un gato el padre Pedro de verdad escuchando decía Dios mío Pedro pero que hombre tan terrible y las maravillas que ha obrado el señor en su vida ¿ah? ¿o no? es la misericordia esa es la misericordia de Dios entonces háganse este planteamiento fíjense en estos curas no quiero decir que van a ser ustedes curas porque aquí el testimonio de ambos sacerdotes y eso que no escucharon el mío es tremendo entonces diga esto si ellos pudieron dígalo yo también puedo amén ellos son inspiración para nosotros son inspiración gracias de verdad nos vamos muy complacidos yo les puedo decir de los 15 años que llevamos aquí cada encuentro es único y especial pero para mí este ha sido extraordinario para la gloria de Dios extraordinario como decimos en el argot del BASE verdad el señor sacó la bola o sea verdad así que Honron exactamente sacó la bola pidamos ahora en esta Eucaristía tenemos un problema el problema es que ustedes mejor no hubieran venido porque ahora tienen una obligación de dar a conocer las maravillas que Dios ha obrado ahora gloria de su nombre amén nos ponemos de pies gracias